Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne en los Q-Storm Map. Estamos en un legión TD Mega después de llevar ya unas horitas jugadas debido a que estamos con los 3 hardeando en los directos. Me lo estáis enseñando un poquito. Acordaros de que estoy haciendo directos prácticamente a diario de 8 o 12 o como fue el anterior de 24 horas jugando con vosotros a los Q-Storm Map. Así que bueno, ya lo sabéis que lo tenéis en la descripción. Hoy he querido traer otra clase que para mí está OP, pero a una puta barbaridad, o sea. Es que he grabado una, pero hemos tenido 3 putos rague kits y se han ido. Entonces, no quería subir otro puñetero vídeo donde la peña se pira. Es que es una mierda. Es complicado subir un vídeo de esto jugando con random porque la mayoría de las veces, tío, en cuanto la peña ve que hay alguno en el equipo que no sabe jugar, try hardear, hacerlo perfecto, no sé qué, se pira. He tenido partidas donde a lo mejor no está perdida, ni mucho menos. Simplemente pues hay alguien que en una oleada que es complicada o lo que sea, o donde le han lanzado mucho incómodo o algo así, pues se le escapa. Vale, se le escapa un bicho. Se le escapa un bicho. Y en vez de decir, bueno, se remonta con el tema del incómodo, a lo mejor la siguiente oleada ya estamos mejor, pues coge y se pina. Coge y se pina. Los putos desgraciados. Y es complicado, es complicado jugar a esto en plan así de random. Bueno, creo que con esto... Vamos a dejar así, agarraremos un piro. Para oleada 3 creo que aguantaríamos. Agarraremos, no voy a hacer otra. Como no tengo calculado todavía, con los ondead lo tengo mucho mejor calculado, pero con estos no. Entonces, voy a retrasar un poquito lo que es la madera, para no jugármela mucho. Porque creo que si gasto ahora, si gasto ahora no me va a llegar, no me va a llegar, ni de coña. No me va a llegar el tema del oro para hacer un piro. Y la tercera oleada con los escorpiones, si no tengo un piro, que me haga un poquito de frontlane, va a ser una cagada. Así que vamos a empezar así. Esta oleada deberíamos de limpiarla bien, deberíamos. Se debe limpiar bastante fácil. Ahora es cuando me matan y me pasan todos. No creo, eh. No creo, eh. Se van a quedar justos, ahí está, se queda justito, pero se limpia. Vale. Y a mis compañeros... Pues a mis compañeros le cae un puto dino y a lo mejor le pasa el dino de mierda. Nada, bueno. Nada ha pasado, pero por el puto dino. Dos dinos. Está bien. Está bien. No está bien. Ahora nosotros tenemos aquí dos dinos. A ver si me los llevo... ¿Le ha sobrado algo a mi compañero? Bueno, me ha sobrado esto. Con suerte... Con suerte me llevo yo los dos. Y me dan 14 de oro. Porque son 7 cada uno, me parece. A ver si me puedo llevar 7 de oro. Por la patilla. No sé si voy a meter. No tengo una arquera. No tengo una arquera. No, no tengo un grunt. Venga. Pues no me he llevado ni uno, macho. Se los ha llevado el cabrón de mi compañero, eh. Los dos. Se los dos. Vamos a hacer otra... Vamos a hacer otra de estas. Bueno, el morado está... Está pusheando madera. O sea que está bien. Mientras... Mientras lo tenga medido... Mientras lo tenga medido... Está bien. Que lo haga. A lo mejor... Failea en algunas rondas. Como esta. Aquí no creo que pase. O sea, con esto... Aquí a Peter... A Peter aquí le van a... Le van a pasar. Le van a pasar. Nosotros tenemos que tener... Tanta chachara. Me aburre. Tenemos que tener... Tres piros. Los Zeus. Dos Zeus. Y un capitán, creo. Y con eso... Puede que estemos bien. Puede. Espérate que esta oleada... Se nos complica, eh. Vale, no. Está bien, está bien. Pero a mi compañero le van a pasar, eh. Ah, pues no le han pasado. Tío, lo que pegan estas arqueras, ¿no? Será que estaban tan opesas, mierda. Uy, a este sí que le pasan, eh. Y al equipo contrario... Buah, chaval. Buah, chaval. Vale. Bueno. Está bien. Le han pasado a todos. No me lo puedo creer. ¿Qué han hecho? El que está manejando el rey no es muy listo, por lo que veo. Porque tiene aquí un fútbol que le está dando defensa a todos los bichos y no lo está nukeando. Van a perder una vida aquí, eh. Una vida la... Vale, ahora ya. Está pegando. Es que le dan, le dan, ¿cuánto le dan? Ah, se stackea. Ah, no, porque le ha dado el medio. Vale, 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 vale. O sea, le da un más dos, creo, ¿no? ¿Un más dos? No, un más tres. Un más tres le da. Está bien el más tres lo pone aquí, vale. Está bien el bichito. Pero van a perder una vida. En la segunda vida no creo que la pierdan. Espero. Pero ya están un poquito jodidos. Llevan un poquito de lado. ¿Nosotros cómo vamos? El morado, si consigue pushear la madera y encima no se le escapan oleadas, este tío va a carrilear bastísimo, eh. Pero bastísimo. Yo hablaré de esto aquí. Vamos a hacer otra. Que tampoco me quiero, no me quiero quedar tampoco muy atrás. Ending Kong. Y no sé si... Es que... Si seguimos tryhardeando el income, se van a morir, creo yo, eh. En la oleada 7 se van a morir. A ver, que esto va de ganar, pero yo qué sé. Se va a quedar muy cortito el vídeo, ¿no? Es que es un putadón, tío. Jugar estos random... Con gente random es una putada que flipas. Por lo menos... Por lo menos no se están saliendo. Yo salgo. Vamos a tirarle un dino. Nada, creo que en la oleada 7 no les voy a tirar nada, eh. Y luego, depende de cómo vayan... Depende cómo aguanten la 7... Les tiro algo en la 10. Pero depende. Porque es que, como le tiremos... Como le tiremos de todo en la 7, están muertos. Yo creo que están muertos. O sea, fijaros, nosotros estamos limpiando perfectos. Vamos muy bien. Pero es que ellos van de lado, creo. No, a ver. Me parece que ahora limpian. A ver, la oleada 3 es de las... A ver, la primera, entre comillas, complicada. Donde se suele tirar... Bichos. Entonces, bueno. Vale, ahora han limpiado. Sacamos el otro piro. Sacamos otra de estas. Y a pesar de que nos vamos a quedar por atrás... Voy a parar de sacar ya. Voy a parar de sacar porque necesitamos... Un Zeus. Otro Zeus. Y un capitán. Necesitamos. Vale. O un Ciborg. No, es que el Ciborg no creo que vaya a tanquear tanto en el 7. Yo creo que va a ser mejor meternos auras. Me parece. Y ya que nos ha cuadrado el oro... Ya que nos ha cuadrado el oro, vamos a poner esto. También. Se necesita más madera. Bueno, aquí no deberíamos de tener problemas. Vamos a ver. Nada, nada. Estamos bien, estamos bien. Y este sí que me está sorprendiendo. Porque este pavo, tío... Para haber pusheado tanto... No le llego. Me cago en Dios. Me ha casteado la mierda. Joder. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Porque ahora mis unidades van a llegar tarde... Y no me voy a... ¿Sabes? No voy a pillar aquí casi. Bueno, pues sí que he pillado, eh. Sí que he pillado. Sí que he pillado. Vale. 220 ni de coña, ¿no? A ellos le pasan. Tenemos... No, ni de coña. Teníamos... Vale, pues... Lo dejo así. Lo dejo así para las 7, eh. Podría sacar otra... Otro Wisp. Pero... Creo que no. No porque este tío está siendo muy greedy. Bueno, no lo están pasando, así que va bien. Pero a este tío le están... ¿A quién le están pasando? A este tío. ¿Y por qué le están pasando? Si no está invirtiendo en las polillas. Ah, no. Le están pasando a este, perdón. Pero bueno, va. Bueno, tiene 4-1. Tampoco está invirtiendo mucho. Como para que le pasen tantos, ¿no? Bueno, lo he dicho. Que le están pasando bastantes y prefiero asegurar. Porque si no... Si yo no tengo los 2 Zeus y no tengo el capitán, es posible que me pasen. Y no tengo claro que no me vayan a pasar igualmente. Pero bueno, mejor que me pasen a mí 1 o 2. Vamos a liarla pardísima. Voy a tirar un dinó por ahí. No deberían de matar. O sea, deberemos de limpiar. Limpiamos. Que esta clase está P. Está puto P. Ya, por cierto, voy cambiando también. Lo que pasa es que con esta... Con esta, hasta que no pasa un buen rato. Hasta que no me hago yo... La build entera. No. Vale, vamos a poner esto aquí. Hasta que no tengo... Yo que sé, hasta que no tengo 2 capitanes. Tengo una fila entera de Zeus de aquí. Y luego aquí también pongo algunos. No tengo 3 cyborgs y 2 tanques. Hasta ese momento no cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver qué tal va. Nuestro oro que tiene de habilidad. Hubiera estado bien tener... ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto está bien. Es como una malla de espinas, ¿no? No, está bien. Vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que limpio. Creo. Porque estos van a tanquear bastante y los Zeus se los van a cargar bien. Ahí está. Perfecto. Y mis aliados... Mis aliados muy bien también. Y los otros... No tan bien por lo que veo. Bueno, no le ha quedado uno. Hostias. Hostias. Se viene. No dirás que han perdido. No, tío. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? Se han vuelto a pasar en la oleada 7, tío. Sí, porque si tuvieran... Sí, sí, sí. Dice que no, pero sí. Como no se cargue... Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ah, no. Que tienen la... Ah, no. Tienen la malla de espinas. Tienen la malla de espinas también. Entonces no es GG. O sea, no es GG. Le vamos a quitar un par de vidas, pero no es GG. Vale, ahora... Hemos pasado esta fase. Tanta chachara que me aburre. Deberíamos mejorar esto. Para no quedarnos muy atrás. Lo que pasa es que si mejoro esto... No me llega. No me llega, ¿verdad, el Zivor? A ver si me llega, sí. Bueno, vamos a poner un Zivor por aquí. Juegos de niñas. Por ahí vamos a mejorar... Vamos a mejorar ya las dos polillas que me quedan. Hostia. ¿Ahora quién tocaba? A colitos. Oh. Fuck. Fuck. No, pero creo que estamos bien, ¿eh? Creo que estamos bien. Ahora el Zivor este... No, el Zivor... No, tiene que haber sacado Zivor. Tiene que haber hecho más Zeus. Tengo que hacer dos Zeus más. Para oleada 10. Y nos pasamos la oleada... O sea, y esa oleada nos la hacemos súper fácil. El Zivor este sobra. El Zivor este va después. Pero bueno, ya lo hemos hecho. Ahí está. Lo que pasa es que para esta oleada... Donde encima tienen daño mágico... Y se lo bajan súper fácil... Pues es una unidad tirada a la basura, ¿eh? Que realmente no... Se hubiera hecho más tener uno de estos. Pero bueno. Limpiar vamos a limpiar. Yo voy a ser tonto. ¿Vale? Y no les voy a tirar Incom a la 10. No se lo voy a tirar. Bueno. Ya se ha ido uno. Ya se ha ido uno porque les ha pasado 25 bichos. ¿Qué están haciendo? Espero que a los otros consiga defender. Está bien. Intentaré acordarme de los nombres. Más que nada para meterles un baneo de mis partidas. Y que no vuelvan a entrar. Porque realmente esto es una putada para todos. Para mí... Que estoy grabando un puto vídeo al final. Me veo otro vídeo donde... Esta al menos ha durado... Es que es muy triste. Es muy triste decir que al menos ha durado hasta la ronda 8 con todos los jugadores. Es que es muy lamentable. Pero bueno. Claro. El otro equipo va de lado ya. O sea. El otro equipo está a esto de que como le pase a alguien algo pues se van a pirar. Long Shalom sé que no se va a ir. Y Noob tampoco. Porque ya ha jugado con ellos y tres hardean hasta el final. Pero los otros... No lo sé. Los otros no lo sé. Bueno ahora vienen rocas ¿no? Vamos a mejorar esto. Y ahora vamos a... Se necesita más madera. Ah vale. Que me he gastado madera en eso. Bueno. Vamos a mejorar esto ¿no? Que vamos muy atrás de income. Ahora vienen roquitas. Vienen roquitas. Es que tengo que mejorar la casa también igualmente. Nada. Creo que voy a mejorar la casa. Vamos a hacer otro Zeus. Y luego ya me ocupo del otro ¿eh? De... De... Ah no. No vienen golem coño. Calla calla. Esto es la ronda gratis. La ronda fácil. Aquí te... Te ayuda un poco a... A recuperarte. A recuperarte si no vas de lado. Si vas muy de lado. Pues no te recuperas. Bueno vamos a tener para el Zeus seguro. Para el Zeus seguro. Y para esto lo voy a sacar también porque creo que también. También, también, también. Vale. A nosotros no nos pasa nada y a los otros tampoco. Lo bueno es que los otros... A ver. Lo bueno es que los otros si van bien han perdido un tío que les estaba jodiendo. Vale. Eh... Les estaba jodiendo bastante. El problema... Pues que en el tema de income y eso... Pues van a ir de la Illo. Yo no tiro income creo ¿no? Yo no me tiro income ¿eh? Aunque ahora... Aunque ahora pueden estar bien. Ahora pueden estar bien. Porque al no tener al otro pavo... Al no tener al otro pavo... Van a ser... Tres acá más... Menos. Que matar. Porque seguro que se les pasaba. Seguro que se les pasaba. Al pavo ese... Tal y como iba... Tal y como iba... Seguro, seguro, seguro que se les pasaba. A ver. A nosotros no deberían. Porque entre los Zeus... Es que... Pega un carrito. Estos personajes... O sea los Zeus estos pegan un carrito tío. Pigan un carro espectacular. Es espectacular. Mira. Nos han matado el Cibor. Un Piro ¿no? Y el... Y el... Bueno y el Capitán. Pero mi equipo va bien. Y el equipo enemigo... Ah el equipo enemigo ha limpiado ¿eh? El equipo enemigo ha limpiado. Les ha sobrado un... O sea solo se ha quedado uno. Está bien. Voy a seguir sacando el comp tío. Bueno mejor se queda interesante ¿eh? Porque realmente... Perjudica mucho más. Tener una persona... Se ha salido el long shot on. ¿Por qué se ha salido tío? Hostia. ¿Ves? Es que van bien tío. ¿Por qué se salen? Son tontos ¿eh? O sea les ha pasado una cama... Una cama de estos. Y a los otros tres. Y coge el tío y se sale. ¿Qué sentido tiene? Qué inútiles tío. Qué inútiles. Este... Me está tilteando de una manera tío... Este modo de juego. Y mira que está guapo ¿eh? Pero hay... Pero hay tanto tonto... Hay tantísimo tonto que... Uf. Actualización completada. No es necesario hacer una reverencia. Voy a mejorar este y... Voy a mejorar este y pongo otro capitán creo. Actualización completada. Y ahora la arena no tenemos por qué ganarla. ¿Por qué? Porque el equipo contrario tiene dos tortugas. De dos personas que se han ido a FK. Es que no sé. No va mal. No sé. A ver. No hay nadie así que... Destaque un montón como para tal. Pero el lonxolón este va bien. Va con un 7-1. Puede que nos ganen ¿eh? Puede que nos ganen. Es que las tortugas estas... Estela ¿eh? Las tortugas estas... Cuidado. Nada, nada. Van a perder tío. Están ahí metiendo el carro los... Dos Zeus estos. Tío, lo que dura la puta tortuga. Bueno, espérate. Nos ganan ¿eh? Nos ganan tío. ¡Lol! 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 Nos han ganado tú. 140 de vida. Putas tortuguiñas. Hostia, pues los 100 de oro... Los 100 de oro me venían de puta madre ¿eh? Qué putada tío. Qué puta tío. Bueno. Pues nada. Ahora haremos... Bueno, hay que hacer uno más aquí. Un Zeus más ¿no? Sí, un Zeus más aquí. Y... Cíbor y Capitán. Y ya está. Este ahora es complicado. O sea, esta oleada es de las chungas. Siempre... La oleada que va después de la 10, de la arena macho, es como una putada. Porque la 21 también es jodida ¿eh? La 21 también es muy muy... Creo que eran los hipogrifos estos de los elfos. Que revienta. Y esta también tiene su cosita ¿eh? Hijos de puta ¿no? Se tiran a por mi... Mirad que hay un caballero aquí. Hay un tanque y tal. No, no pasa nada. O no. Nada, nada. Creo que no. Me pasa, me pasa. Estamos bien. ¿Y a este? Este está bien también, creo. No, a este no. A este le han pasado. A este le han pasado. A Peter le han pasado. Lo que pasa es que a Peter... A Peter no pasa nada que le... O sea, no pasa nada que le pase. Es que va con 7 de 6. O sea, este tío... Este tío ha invertido... Ha invertido... Una barbaridad... En madera. Y tendrá una pecha de Inconquefist. Que mira, tiene 800 ahorrado. Le va a meter un cebollazo. No sé lo que le va a tirar en la oleada 14. Creo que ya puede tirar Kraken. En la oleada 14 creo que puede tirar Kraken. Se los va a comer. Es que se los va a comer. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro de estos para doble aura, ¿no? Mejoramos esto por aquí. Me quedo a 7 de oro de mejorar la madera. Ahora ya... Tres ciboros nos haría falta. Tres ciboros para tener una frontlane fuerte. Y de cara a la 17 habría que sacar dos tanques y mejorarlos. Que están OP. Estos tanques son también la hostia. Son la hostia. A ver si aguantan hasta la 17. Supongo que sí. Yo ya de daño no debería de tener problemas. O sea, ahora mismo... Tenemos más o menos... O sea, la frontlane... Tengo solo esto, que es una mierda. Pero hombre, los piros... Hacen su trabajo. O sea, con que me aguanten lo suficiente. Como para que esto limpie. Y lo están haciendo, como estáis viendo. Me vale. Ahora mismo. Me vale. Y de momento aguantan de sobra. De momento aguantan de sobra. Tengo que mejorar la casa. No sé si invertir aquí. Invierto aquí. Pero si invierto aquí, tengo para otro cibor. Investigación finalizada. Vale, pues vamos a mejorar eso. A los otros les ha pasado algo. No sé, en 14. ¿Qué han hecho? Ah, porque le está diciendo que viene bien a la 14. Creo que sí se va a poder. Tanta chachara, me aburre. Bueno, vamos a poner otro de estos aquí. Investigación finalizada. 1.500 tiene. Es que... A la 14 no sé si está Illidan disponible. Pero como está disponible, les va a enviar un regalito que flipase. Madre mía, tú. Tiene 600. A ver, este se está gastando el income, pero es que este no... Patricio no... Patricio va de lado. Va de lado con el tema de la madera y eso. Va de lado. Pero bueno. A ver, está leada. Para 14. Uf. Me han volado, eh, los tonques. Sender. ¿Se puede enviar el Kraken? ¿Qué le están enviando? Gárgolas. ¿Qué le están enviando? ¿Qué le están enviando Gárgolas? ¿Qué le están enviando Gárgolas? También no se puede enviar el Kraken. Madre. Se han pasado, eh. Se han pasado. Lo que pasa es que evidentemente no... O sea, no van a pasar, pero... Aquí es donde se nota la... O sea, en la soleada... Uh, 20 de pasta me ha dado ese, eh. 500. Pues vamos a mejorar esto aquí. ¿Cuánto? 290 son, ¿no? Vamos a hacer otro. Y así. Y nos quedamos así, creo. Sí, estamos bien. Vamos a enviar otro aura. Esto es lo malo, que nuestro income ahora se divide entre dos. Y ellos tienen solamente a dos personas para enviarnos a nosotros. Entonces, si no hubiera income, pues la cosa seguiría igual. Prácticamente, o sea, sería aguantar oleadas y ya está. Pero el problema son en esto. En la oleada 14, en la oleada 17, en la oleada 20, donde se envían cosas... Pues ellos están con una desventaja brutal. Ahora, si son Jesucristo y nos dan más juego, porque aguantan... Pues me dan mal, pero no creo. No creo. Oye, han matado ahí al médico, ¿sabes? Está bien. Podéis matar a los que peguen al Zeus. A los Zeus, por favor. Podéis matar a este tonto, tío. Me hemos limpio de sobrísima, como habéis visto. A ver, ahora tendremos que tener dos tanques para la 17. Entonces, bueno, voy a mejorar esto una vez más. Se están pasando un huevo a este. Pero a los otros se le han pasado muchísimos más. Esto es GG, ya. 31, ya está. Se pira. Nos ha pirado uno de mi equipo. Nada, porque es el que es GG. Este es GG, ya creo. O debería de ser GG. Este no tenía... No se han activado. ¿No tenían lo de las espinas? Ahora se lo han activado tarde, tú. Mamá, como que a la vida, tú. Madre. Tenía que pegarle a los que están a rango. Pero no ha podido ser. Bueno, hemos hecho Highest Fighter, Value, no sé qué. Hemos acabado ahí dos cosillas que hemos quedado primeros. Espero que os haya gustado la partida. Intentad darle al botón de me gusta. Compartidlo por las redes sociales. Dejadme en los comentarios si queréis más este tipo de vídeos. Y como digo siempre, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!